La chica se alborota Y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Cuando veas que la chica se alborota Y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Cuando veas que la chica se alborota Y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Y es que llegó el bombón ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando está tamborera En las playas de Marbella Bailando está tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando está tamborera En las playas de Marbella Bailando está tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!